Cancún, Infocro, corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno y de las Fuerzas Armadas, desplegaron un amplio operativo en un fraccionamiento de Cancún. De acuerdo con reportes preliminares, la atención se concentró en la calle Paseo de Petunias, en el fraccionamiento Villa del Mar 3, en la región 248, hasta el momento las autoridades no han dado información oficial en torno al operativo, si hay detenidos, pues en algunos momentos se habla de seis personas, así como de los disparos que supuestamente se hicieron durante la incursión. Se tiene conocimiento que las movilizaciones comenzaron alrededor de las dos de la tarde y participaron policías estatales y municipales, así como agentes de la policía ministerial, y elementos del Ejército Mexicano y Marina Armada de México arribaron a un domicilio ubicado en la región 248, cerca del nuevo hospital general Jesús Cumate Rodríguez. También se tienen reportes de movimientos policíacos en la colonia irregular, Los García, que se localiza en la región 247. En ambos puntos, vecinos reportaron disparos, sin que hasta el momento se confirmen estas versiones, ni de posibles detenidos. ¡Gracias!